Soy una latina, soy una mujer intentando emprender. Si bien es súper complicado y nada fácil, y con la crisis del COVID-19 todo se complicó mucho más, pero pertenecer a una organización como Próspera nos ha dado fortaleza, nos ha dado motivación y nos ha hecho sentir que no estamos solas. Requerimos de una buena compañía para alcanzar nuestras metas. Es por eso que hoy te aliento, te motivo y te invito que formes parte del Fondo Resiliencia para que puedas seguir en esta carrera, así como yo y mis otras compañeras podamos realizar nuestros sueños. Gracias por tu donación. Gracias por tu aporte. Gracias por tu apoyo.